La Perspectiva Esencial es una exposición que nos permitirá hacer un recorrido por la presencia del minimalismo en la colección Helga de Alvear. No sólo de aquellos artistas que fueron fundadores del movimiento como Donald Jeat, Carla André, Charlotte Posenesque, Carmen Herrera, Artswager, Franz Gerald Walter, sino también un conjunto de artistas que de alguna manera se sitúan como precedentes del movimiento minimalista y también un conjunto de artistas contemporáneos de las décadas más recientes que parten de ese trabajo que realizaron los minimalistas y a los principios de reducción, esencialidad, etcétera, le añaden una parte más social, más política, creando ese nuevo puente entre ambos sentidos y, por tanto, alejándose también al mismo tiempo de lo que sería la esencia minimalista. Es una oportunidad porque es una exposición que nunca se ha realizado, no existen tantas colecciones que tengan, no sólo a nivel regional, sino a nivel nacional, tantas colecciones ni privadas ni públicas que tengan la riqueza de estos fondos sobre un momento histórico tan concreto y tan importante para la reciente historia del arte.